...en Lima y a los televidentes en todo el Perú. Aunque el Internacional de Porto Alegre no lo confirme, Paolo Guerrero firmará contrato por tres temporadas con el cuadro que dirige Jodair Hellman, quien pidió al depredador para reforzar su ataque. Flamengo tenía interés por tener al peruano de 34 años hasta el final del 2019, pero el jugador quería un acuerdo por tres temporadas más. De esta manera, el delantero quedó fuera de la nómina para el partido ante Cruzeiro por los octavos de final de la Copa Libertadores, y tampoco jugó ante Gremer el sábado pasado con una herdera en su mundo izquierdo. Para algunos aficionados y venturas del mundo se trató de una excusa, pues sería su séptimo partido por el campeonato brasileño, lo que lo imposibilitaría jugar con cualquier otro equipo de la Serie A del país. Sin embargo, pese a la crisis financiera que enfrenta el Internacional, consiguieron los fondos para el contrato. Guerrero recibirá 215 mil dólares mensuales. Así mismo, el depredador no encontró tramas sobre su sanción de 14 meses aún en trámite ante el Tribunal Federal Suizo, como lo hizo Flamengo durante la etapa de negociaciones. La noticia fue destacada en los principales medios del país. El Internacional acertó la contratación esta quarta-feira del centroavante Paolo Guerrero, de 34 años, de Flamengo. Según Globesportes.com, el Inter lo contrató por tres años tras una reunión. De acuerdo a World.com, la afición del equipo colorado ya organiza una recepción al nuevo ídolo que puede se llevar a cabo en el próximo lunes. El equipo gaucho marcha tercero en la clasificación del Brasileiro, una posición detrás justamente del ex-club de Paolo Guerrero. Bueno, amigos peruanos, ¿cómo lleva creer que la lucha oficial será este viernes, el día en que concluye su contrato con Flamengo? Es decir, falta poco para que Paolo sea oficialmente la nueva estrella del Internacional de Porto Alegre. De Brasil, Dan Sister para Latina. Chucha. Gracias, Dan Sister.